Dios yo quiero llorar, hoy yo quiero suplicar Por un ser muy especial, por mi querida mamá Solo tú sabes Señor, lo que hay en mi corazón Y aunque indigna tal vez soy, cumple en esta petición Bendicela oh Señor, guárdamela por favor Gracias solo a ti te doy, por la hermosa bendición De tener a mi mamá, siempre a mi lado Mucha ayuda es para mí Dios les bendiga hermanos, que bueno que están aquí Hola mi niño Alex, Dios te bendiga Bienvenido a la transmisión Gracias por estar con nosotros A todos los que se van añadiendo Dios me los bendiga Les envío un abrazo enorme Esperando que se encuentren muy bien Y pues esta noche una vez más Traemos para ustedes un tema muy especial Dedicado a las mujeres Las damas del Espíritu Santo Sean bienvenidas y espero que este tema Sea de mucha bendición para ustedes Agradezco su disposición para estar aquí un momento Y pues entregamos este tiempo Amén Gracias, de verdad Gracias por acompañarnos Les extrañamos Ya queremos que sea domingo Para verles y abrazarles Y espero que estén teniendo un día lleno de bendiciones Amén Y bueno Este, acuérdense que estamos en la serie De Mujer en el Proceso de Dios Y esta noche vamos a estar viendo El tema de la mamá de Moisés Así es que vamos a Yo le te invito a que abras tu Biblia En el libro de Éxodo capítulo 2 Éxodo capítulo 2 Versículo 10 Aleluya, gloria a Dios Dice la palabra del Señor así Éxodo capítulo 2 Versículo 10 Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hola Kevin, Dios te bendiga mi niño Sé bienvenido a esta transmisión Te mando un abrazo Te hemos estado extrañando Pero qué bueno que estás aquí Qué bueno que estás con bien mi niño Dios te bendiga Dice así Y cuando el niño creció Ella lo trajo a la hija de Faraón La cual lo prohijo Y le puso por nombre Moisés Diciendo Porque de las aguas lo saqué Vamos ahora Padre Celestial En esta noche Señor Nos acercamos a tu presencia En donde te gracias por este tiempo Gracias por la palabra Que hoy me permites dar a tus hijas A tu iglesia Señor Permite que sea de grande bendición Señor Permite que podamos aprender Como mujeres muchas veces Nos cuesta Pues reconocer las cosas Reconocer nuestros errores Como mujeres Como mujeres siempre andamos buscando La Pues lo que la gente pueda decir Lo que la gente pueda aportar Lo que la gente nos pueda aconsejar Señor Pero qué mejor que tú nos aconsejes Qué mejor que tú nos guíes Señor Y nos enseñes A hacer tu voluntad Papá Hoy nos cubrimos con tu sangre preciosa Ponga en tus manos Ponga en tus manos cada mujer Señor Que estará tomando este estudio Padre Y permite que sea de bendición Papá Llega hasta lo más profundo de su corazón Y traspasa lo que tengas que traspasar Y sacude lo que tengas que sacudir Para que todo Señor Se alinee a tu voluntad Y a tu propósito Te lo pido Y te doy gracias En el nombre de Jesús Amén Y amén Y bueno Yo quisiera preguntarles ¿Cuántos de ustedes Saben cómo se llama La mamá de Moisés? La verdad es que A veces no tomamos en cuenta Estos detallitos ¿Verdad? Estos puntos Que pudieran ser importantes Pero nosotros no los consideramos Tan importantes Entonces no ponemos atención A estas cosas Bueno Entonces Esta noche Vamos a hablar de ella De la mamá De De Moisés Y bueno Todo Todo esta Historia Empieza Cuando La mamá de Moisés Lo cuida ¿Verdad? Lo protege Y vamos a ver Por qué lo protege Dice la palabra de Dios En Éxodo 1 Nos está narrando la historia Dios te bendiga Eriquita Bienvenida Manita Un abrazote Dice la palabra de Dios En Éxodo Que Se acuerdan Cuando José Es vendido Por sus hermanos Y ellos Entran A A Egipto O sea Ellos Ellos Venden a José José Es vendido Como esclavo A Egipto Y entonces Ah Muy bien Erika Un aplauso Jocabet Perfecto Felicitaciones Te ganaste un premio Ahora que te vea Te lo doy Vas a ver que sí Entonces Ellos entran a Egipto Y Faraón El Faraón Que estaba en ese tiempo Así Apreciaba mucho A José ¿Se acuerdan? Que José Interpreta su sueño Y ahí Se gana el corazón De Faraón Y Faraón Le permite ser Su segundo Como su mano derecha Y de hecho Él empieza A administrar todo Porque recuerden Que se empieza A cumplir Lo de las vacas gordas Y las vacas flacas Y entonces Vienen los hermanos De José A Este A habitar En Egipto Pero vuelvo a repetir Fue Cuando Faraón Amaba A José Bueno Pasa este tiempo Este proceso Y después Viene Una Este Viene Es quitado Ese Ese Faraón Y O más bien Muere Y sube En su lugar Otro Faraón Es así como ahora Con los papas ¿Verdad? Está un papa Pero muere Ese papa Y entonces Ponen a otro papa Es otra persona Pero le siguen diciendo Papa Bueno Así era con Faraón Ese Faraón Que había Como adoptado A José Muere Y entonces Entra otro Faraón Pero ese Faraón No conocía a José No sabía Qué onda con él Y entonces Él empieza a decir Oigan Como que los israelitas Están siendo Más que nosotros Están multiplicando Más que nosotros ¿Saben qué? Vamos a meterlo A un yugo de esclavitud De tal manera Que ellos Dejen de multiplicarse Vamos a mandarlos A la guerra Vamos a ponerles Mucho trabajo Vamos a Hacer que ellos Empiecen A menguar ¿Ok? Entonces Pero algo bien sorprendente Dios estaba Con el pueblo de Israel De tal manera Que el pueblo de Israel Se seguía multiplicando A pesar que los tenían Como esclavos A pesar de que los mandaban A la guerra Ellos se seguían Multiplicando Bueno Esto Le enfada Un poco A Faraón Entonces Dice ¿Saben qué? Y él manda Una señal Y eso lo vemos En Una orden Perdón En éxodo En éxodo 1 Versículo 15 Dice Y habló el rey de Egipto A las parteras De las hebreas Las hebreas Era el pueblo de Israel ¿Ok? Entonces dice Habló las parteras De las hebreas Una de las cuales Se llamaba Cifra Y otra Fua Y les dijo Cuando asistáis A las hebreas En sus partos Y veáis el sexo Si es hijo O sea Si es niño Matadlo Y si es hija Entonces Que viva Pero las parteras Temieron a Dios Y no hicieron Como mandó El rey de Egipto Sino que Preservaron La vida De los niños Versículo 20 Y Dios hizo bien A las parteras Y el pueblo Se multiplicó Y se fortaleció En gran manera Y por haber Las parteras Temido a Dios Él prosperó Sus familias 22 Entonces Faraón Mandó a todo Su pueblo Diciendo Echad al río A todos los hijos Que nazcan Y a toda Hija Preservar La vida Esta orden Es la que Sacude la vida De Jocabet Jocabet Lo podemos ver En éxodo 620 A confirmar Lo que Nuestra hermanita Erika Nos está Haciendo el favor De afirmar 620 de éxodo Dice Y Amram Tomó por mujer A Jocabet Su tía La cual Dio a luz A Arón Y a Moisés Y los años Y los años De la vida De Arán Fueron 137 Años Ahí nos está Confirmando Lo que decía Eriquita ¿Verdad? De que Se llama Jocabet La mamá De Moisés Entonces Bueno Vemos aquí Que la orden De faraón Era matar A todos Los niños Que nacieran Todos Los pequeñitos Iban a morir Vamos al capítulo 2 Dice Un varón Suya Suya De llamarla Una nodriza De las hebreas Para que te cría Este niño Y la hija de faraón Respondió Ve Entonces fue la doncella Y llamó a la madre del niño O sea Llamó a Jocabet A la cual Dijo la hija de faraón Lleva a este niño Y criamelo Y yo te lo pagaré Y la mujer Tomó al niño Y lo crió Y cuando el niño Creció Ya lo trajo A la hija de faraón La cual Lo prohijo O sea Lo adoptó Y le puso Por nombre Moisés Diciendo Porque de las aguas Lo saqué Si Nos está fallando Un poquito El internet Mil disculpas Esperemos Ahorita Se Ya se nivele Todo Muy bien Y nos puedan Escuchar Bienvenida Mi hermanita Viviana Dios me la bendiga Que bueno Que está aquí Espero que se sienta Un poco mejor Hermosa Un abrazo enorme Ok Vemos aquí Que Jocabet Se Se preocupa Verdad Por cuidar La vida De Moisés Yo creo que Bueno ahí dice la Biblia Que vio que era hermoso Y lo cuidó No solamente Lo cuidó Porque era hermoso No solamente Lo cuidó Porque era de hermoso Parecer Sino porque Simplemente Era su hijo Era Carne de su carne Era sangre De su sangre Era su hijo Cuántas de nosotras Como mamás No damos todo Por nuestros hijos Nosotras como mamás Nos preocupamos Por ellos Amén Entonces yo creo que No solamente No solamente Porque Porque era guapo Sino porque era Su hijo Ahora Algo que Bien hermoso Que a mí aquí Me Jonathan Dios te bendiga Qué bueno Qué bueno Qué bueno que estás aquí Te hemos extrañado Esperemos verte muy pronto Te mando un abrazo Hijo Dios te bendiga De verdad Y espero Nos puedas visitar Un día O nos des una cita Y te vamos a visitar Va Dios te bendiga Hijo Entonces Vemos aquí Que una de las cosas Bien importantes En primera Dice que Dios tenía Cuidado De los hebreos Dios tenía Cuidado De sus hijos De hecho Hay una parte Verdad Que dice la biblia Como la gallina Cuida A sus polluelos Así el señor Nos cuida A nosotros Entonces Vemos aquí Por otro lado Esta joca Dice que Cuidó a Moisés Y preparó Una arquilla ¿Qué es una arquilla? Una arquilla De juncos Una Una como cunita Una ¿Cómo se llama Esta? Canasta Y aún dice Que la calafateó ¿Verdad? Y le puso Brea Le puso asfalto De tal modo Que no le entrara agua Sino que estuviera Muy bien protegida Entonces Esta arquilla Nos representa Algo muy importante Es La cobertura paternal Sea una cobertura espiritual Sea una cobertura carnal Sea una cobertura Como sea Esto representa Protección Esto representa Un cuidado especial Ahora Dice que Que la deja ir Yo creo No nada más Agarró La La canasta Metió al bebé Y fue Y la aventó Al agua No Ella sabía Muy bien Por cuanto Ellos estaban Dentro de Egipto Sabía muy bien En que área Estaba La hija De faraón En que río Ella Y a que hora Ella estaba Ahí con sus doncellas No pudo aventarlo Nada más Así Y pues La aviento En este río Y quien sabe Si hay cocodrilos O no sé No Ella sabía Perfectamente En que río En que lugar Y a que hora Ella podía Poner Esa canasta En ese En ese Ay perdón En ese río Entonces Ella pensó Ella fue inteligente Y tenía amor Para su hijo De tal manera Que Tuvo mucho cuidado Para elegir Todos estos puntos Amén Entonces Eh Luego dice Ahora Después de eso Dice Y una hermana suya Se puso a lo lejos ¿Qué quiere decir? En cuanto Yo aviento Esta canasta Tu hija Ve Y fíjate Que es lo que pasa Con esa canasta Entonces Dice que la hermana Va cuidando Cuidando El recorrido Verdad De la canastita Hasta que llega Yo creo Verdad Que tal vez Le dijo Ve Y mira Que realmente La hija De faraón Cuide A A tu hermano Ella lo reciba Entonces Su hija Hasta que Ella es testigo De que realmente La hija de faraón Toma Al bebé De que realmente La hija de faraón Lo encuentra Y entonces ¿Qué pasa? Dice Ella misma Le ofrece ¿Verdad? Y dice ¿Quieres que traiga Una nodriza Para que alimente El bebé? O sea Ella sabía Que si la hija de faraón Se quedaba Con ese bebé Ella no podría Alimentarlo Tenía tres meses Es el bebé Acuérdense que En ese tiempo A los niños Los destetaban A los tres años De edad Por tres años Tenían que estarlos Amamantando Entonces Ella O sea Si tenía tres meses Le faltaba Mucho tiempo Para que Él pudiera ¿Cómo se dice? Este Comer ¿Verdad? Por sí mismo Entonces Le dice ¿Quieres que te consiga Una nodriza Que alimente el bebé? Entonces Ella Le dice Claro Y ni tarda Ni perezosa Va por su mami Va por Jocabet Y la trae Y le dice Llévate al pequeño Y tráemelo Cuando ya sea tiempo ¿Verdad? Y aún todavía Imagínate Va a alimentar A su bebé Lo va a cuidar Y aún dice Yo te voy A pagar por eso Y cuando el niño Creció Ella lo trajo A la hija de faraón La cual lo prohijo Decíamos O sea Lo adoptó Y le puso Por nombre Moisés Que significa Sacado de las aguas Ella dice Porque de las aguas Lo saqué Amén Entonces ¿Cuál es la enseñanza de aquí? Nosotras como mamás O la mayoría de mamás Nuestro trabajo A lo que el Señor Nos ha encomendado Para lo que el Señor Nos ha puesto Es para ser protectoras Es para ser protectoras De nuestros hijos Para ser protectoras De lo que el Señor Nos ha entregado En las manos Pero entonces ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Dios a nosotros? La mayoría de nosotros Y lo dice todo el mundo ¿Verdad? Nadie creció O nació Sabiendo Ser mamá Todas aprendimos En el camino Todas ¿Cuántas veces Hemos visto A mamás Adolescentes De 13 años De 14 años 17 años Mamás De 15 años Mamás De 20 años Aún las vemos Jóvenes Pero aun cuando Tienen la edad Mínima ¿Verdad? ¿Qué pasa? Empieza A desarrollarse Ese instinto Maternal Ah, no Es que Y uno dice Ya está llorando el bebé ¿Te tienes sueño? Y la mamá dice No, es la hora de comer O uno dice Tiene hambre Y dice No, es el pañal Y va Y sí Es el pañal Porque cada una de nosotras Se va desarrollando Ese instinto maternal Y cada una de nosotras Empezamos a ver Las necesidades De nuestro hijo Si llora Porque tiene sueño Si llora Porque tiene hambre Si llora Porque tiene cólico Si llora Porque tiene el pañalito sucio Si llora Por lo que sea Nosotras Se nos activa Pero No todas las mamás Tienen ese cuidado He visto ¿Verdad? Mamitas Que dejan a sus hijos Llorar Casi todo el tiempo Ah, que haga pulmón Ah, así pasa Así déjalo Ahorita se duerme Ahorita se calla Y yo en lo personal Yo me acuerdo Que apenas lloraba A mi bebé Y yo corría A ver qué necesidad Tenía Y no me gustaba Que llorara Porque yo decía Se lastima su gargantita Pero había mamás Totalmente contrario A la mía Ahora Así como habemos mamás De diferente índole De diferente actitud Mamás Que Unas somos muy cariñosas Otras son muy estrictas Así también Nuestros hijos Son muy diferentes Dicen que cada uno De nuestros hijos Es diferente Como nuestros dedos Son diferentes Así tengamos cinco hijos Tengamos tres hijos Tengamos dos hijos Aún Ellos son diferentes Cada uno son diferentes Con caracteres diferentes Con deseos diferentes Con reacciones diferentes Entonces A cada uno Le tenemos que tener Un Como una atención Diferente Hay hijos que son muy cariñosos Y que a la primera Que les hablamos A la primera obedecen Hay hijos que no Que así les hablemos Y les hablemos Y les hablemos La verdad es que no Obedecen Y decimos Señor Hay escuchado expresiones Que dicen Que mal hice Como para que ahora Lo venga a pagar Con mi hijo Que mal hice En la vida O con mis papás Que ahora Lo estoy pagando Con mi hija Entonces Empezamos a ver Que no Que no son tan fáciles A veces a uno Les costó El primero Fue muy fácil educar Pero el segundo Ya no O el primero no Y al segundo sí Y viceversa O sea Cada uno Es diferente De hecho Yo le digo A mis hijos Y a los jóvenes A veces les digo Mira A ti tan fácil Que es contestar Tan fácil Que es desobedecer Tan fácil Que es Decir ahorita Y no hacerlo Pero la palabra De Dios Nos muestra Algo diferente Vamos a Deuteronomio 21 Deuteronomio 21 Del versículo 18 Al 21 Dice así Está hablando aquí Sobre las leyes Que Dios les empieza A imponer Al pueblo de Israel Que les empieza A decir Las leyes Que ellos tenían Que cumplir Deuteronomio 21 18 Si alguno Tuviera un hijo Con tu más Y rebelde O sea Que no se sujete Que no obedezca Que no obedeciera A la voz De su padre Ni a la voz De su madre Y habiéndole Castigado No les obedeciera Aún Entonces Lo tomarán Su padre Y su madre Y lo sacarán Ante los ancianos De la ciudad Y a la puerta Del lugar Donde viva Y dirán A los ancianos De la ciudad Este Nuestro hijo Es contumaz Y rebelde No obedece A nuestra voz Es glotón Y borracho Entonces Todos los hombres De la ciudad O sea Todos los varones Jóvenes Niños Todos los hombres De la ciudad Lo apedrearán Y morirá Así que te harás El mal De en medio De ti Y todo Israel Oirá Y temerá Guau Que tremendo Yo la verdad En lo personal Yo no tendría El corazón Para decirles Mire mi hijo Desobedeció Agárrenlo Mátenlo A pedradas Yo no tendría Ese corazón Pero era una ley Yo creo que Tal vez Algunos pudieran decir No yo voy a Ocultar Que mi hijo No obedece Pero si Hay un hijo Que no obedece Aquí No obedece Afuera Entonces Aunque uno Como padre Lo ocultara Afuera Se iban a dar Cuenta Que el hijo No está Obedeciendo Entonces Dice Lo van a traer Y todos los hombres Lo van a pedrear Hasta que Muera Guau Que tremendo Pero Aquí viene La pregunta A la cual El señor Nos quiere hablar A nuestro corazón Y nos quiere enseñar Hasta donde Amada hermana Amada hija De Dios Hasta donde Hemos permitido Que nuestros hijos Lleguen A desobedecer Hasta donde Nosotros Como padres Les hemos permitido Dios le bendiga Pastor Bienvenido Un abrazo enorme Gracias por estar Con nosotros Dios me lo bendiga Abundantemente Gracias por estar aquí Hasta donde Hemos permitido Que nuestros hijos Sean aquí Como dice la palabra Con Tomás Y rebeldes La verdad es que A veces nosotros Nos quejamos De nuestros hijos Es que no obedece Es que Hermanita Eli Dios le bendiga Que bueno que está aquí Hermosa Un abrazo enorme Gracias por estar con nosotros Esta noche Amén Y a veces Nosotros decimos Pero que hice O en que me equivoqué O que hice mal Entonces nosotros Tenemos que asimilar esto Yo siempre he dicho La disciplina Es algo muy importante Y muy esencial En la educación De nuestros hijos Alguien me dijo No es que el castigo Está malo O yo nunca castigaré A ver Es algo en lo cual Nosotros como papás Estamos equivocados Es muy diferente Disciplinar A castigar ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros Castigamos Como padres Lo hacemos Con tal de lastimar El alma Golpeamos De tal manera Que el alma De nuestros hijos Es lastimada Y a veces No es tanto Lo que golpeamos Con la mano Lo que golpeamos Con nuestras propias palabras Con nuestras palabras Podemos matar el alma Con nuestras palabras Podemos seguir El espíritu Y dejar muerta A una persona Espiritualmente Eso es un castigo Eso es Lo que la gente Llama a veces Es que lo estoy educando No Estás castigando Y estás castigando De una mala manera Estás castigando El alma Estás castigando El corazón Que es lo más difícil De poder edificar De poder sanar Alguna ocasión Escuché un psicólogo Que decía Que para que una palabra Negativa Salga de nuestro corazón Como persona Ya no como joven Ya no como niño Como persona Sea niño Joven Adulto Para que una palabra Negativa Salga de nuestro corazón Nos tienen que decir 365 palabras positivas Entonces imagínate Cuánto va a costar Levantar el alma De un hijo El alma de una persona Entonces cuando nosotros No entendemos Lo que es castigar Y lo que es disciplinar Entonces lo único Que estamos haciendo Es lastimando Y llenando de heridas El corazón De nuestros hijos De tal manera Que cuando ellos Ya están grandes Cuando ellos Ya son adultos Lejos de decir Gracias mamá O muchos ¿Verdad? Dicen Gracias mamá Porque me trataste así Pero está la herida En su corazón Y entonces ellos Empiezan a tratar mal A sus hijos Y otros Dicen Te odio Porque me trataste así No era la manera De tratar a un niño Yo no voy a educar A mis hijos Como tú me trataste Porque lejos de ayudarme Lastimó mi corazón Entonces dejamos Generaciones lastimadas Que siguen lastimando A otros hijos Ahora ¿Cuál es la disciplina? Cuando yo disciplino Yo hablo primero Primero espero Que se me baje el coraje Cuando yo voy a disciplinar Obvio Sea lo que haya hecho El coraje se enciende Y entonces Estamos tan enojados Estamos tan Con la mente Tan Tan eufórica Que lo primero es Señor Que venga tu paz Sobre mi vida Señor Dame la paz Y ahí viene El fruto del espíritu Que hay amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza Cuando eso viene Y cuando eso está En mi vida Yo puedo saber Que el espíritu santo Está sobre mí Si yo no puedo Tener paciencia Si yo no puedo Tener la templanza Si yo no puedo Tener el amor Para educar A mis hijos Entonces Quiere decir Que no he permitido Que el espíritu santo Haga su obra En mi vida Como debe de hacer Pero ahí está Señor Ayúdame Señor Dame la gracia Dame la sabiduría Para instruir A mi hijo Entonces Punto número uno Espero que se me Baje el coraje Porque si yo le pego Con coraje Ahí es cuando Yo lastimo Su alma Entonces Yo trato De calmarme Tal vez Tomo un espacio En mi recámara Me salgo A caminar Un rato Me dedico A hacer otra cosa Y entonces Tal vez Si tú quieres No hablarle En ese momento Aunque él esté Mamá Estás enojada Mamá Háblame Mamá O sea Decir Mira hijo Si yo te contesto Te puedo herir Te puedo destruir Con lo que estoy sintiendo Dame un espacio Y ahorita Platicamos Entonces Él O ella Lo debe entender Entonces O vamos a los secretos Vamos a ir A la habitación Con papá Y decir Papá Sabes que estoy molesta Sabes que estoy muy enojada Dame la paz Porque Si yo ahorita Bajo Lo deshago ¿Verdad? Señor Dame la templanza Quiero Que él entienda O ella entienda Quiero Quiero Instruirla Porque lo que hizo Está mal Pero dame tu gracia Entonces Ya que el Señor Nos dio de su paz Ya que el Señor Nos dio Esa Templanza O aún Dejar pasar Unos días Dos días Tres días Una semana Dependiendo Lo que haya hecho Y después Tomar ese tiempo Sabes que hijo Hija Ahora si vamos a platicar Mira lo que hiciste Estuvo mal por esto Estuvo mal por lo otro Mira si Si tú Esto que hiciste Hubiera ido más grande El resultado hubiera sido Si tú O si alguien más Hubiera sido lastimada Entonces habría que pagar Estas consecuencias O sea Explicarles El por qué Viene la disciplina El por qué Estábamos molestos El por qué Vimos que lo que hizo No está bien Entonces El hijo O la hija Lo va a entender Porque se lo estamos Explicando Una ocasión Estaba yo con una amiga Y tenía Su pequeñito Y entonces El pequeñito Está jugando Están jugando Los niños Eran creo Como entre tres Y cuatro años Y estaban jugando Estaban chiquitos Estaban jugando Y en eso Llega un tercer niñito Y se sienta Para este Para jugar con ellos Y su hijo Y el niñito Pues va a tratar De agarrar el carrito Y su hijo Al ver que le iban A quitar el carrito Rápido Agarra su carrito Y le dice No, mío Y entonces La mamá vuelta Y paz Le avienta Una cachetada Y el niñito Así Y yo así ¿Qué te pasa? No seas envidioso Y no seas grosero Y convídale Y yo así Guau Qué tremendo Entonces yo le digo Mira Él está pequeñito No sabe lo que es compartir Está en la etapa De mío Todo mío De hecho En la etapa En la que dicen Mi mamá mía Mi papá mío Mi hermano mío O sea Todo es de ellos Si tú te Te bajas A nivel de él Te pones en cunclillas O de rodillas Y le explicas A ver mi amor No Es de los dos Pueden jugar los dos Puedes compartirlo Yo cuando nos vayamos Él te lo regresa Si tú le explicaras Entonces Hola Nancy Dios te bendiga Manita Bienvenida Un abrazo enorme Manita Gracias por estar Con nosotros Entonces Si tú le explicaras La situación Te aseguro Que El niño Lo entendería Y empezaría A jugar Y empezaría A prestar las cosas Entonces ella Se queda así Dice Si es cierto ¿Verdad? O sea El pequeñito Apenas está teniendo Conocimiento de las cosas Noción de las cosas ¿Cómo puedes Disciplinarlo Por algo Que él no sabe Si es bueno O si es malo? Entonces eso pasa También con nuestros hijos Estén de niños Estén de adolescentes Estén de adultos Hay cosas Que no entienden Hay cosas Que no Es más Nosotros mismos Hay cosas Que no entendemos Y cuando actuamos Después vemos el resultado Y decimos Híjole Me equivoqué Híjole No debí de decir esto Híjole No debí comportarme De esta manera Híjole Que mal me vi Nosotros mismos Nos equivocamos Continuamos Nuestros hijos Que apenas están creciendo Y están empezando A ver La vida Y empezando A tomar Una personalidad Entonces yo le tengo Que explicar ¿Sabes qué hijo? ¿Sabes qué hija? Lo que hiciste Estuvo mal Por esto Y por esto Entonces Después hacerles La pregunta ¿Estás consciente De lo que hiciste Estuvo mal? Y ellos Al ya Al verles Explicado esto Su respuesta Es sí Sí es cierto Tienes razón Estuvo mal Lo hice mal Ah muy bien Y crees Que lo que hiciste Merece Una disciplina Y entonces Ellos se sorprenden Y así como Híjole Pero al final Del día Ellos reconocen Y dicen Sí Yo he hablado Con señoritas Con jóvenes Por situaciones Que han pasado Y me cuentan Es que yo hice esto Hice aquello Y así Y entonces yo les digo ¿Tú consideras Que lo que tú hiciste Merece Una disciplina? Y ellos Se sonríen Y me dicen La verdad Sí Aquella vez Que me fui de pinta Aquella vez Que me subí A la A la moto Aquella vez Que hice Aquello Aquella vez Que tomé Ese dinero Aquella vez La verdad Sí 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 Reconozco Que merecía Esa disciplina Entonces yo les digo Entonces si mamá Papá Te hubieran Disciplinado No lo hubieras Tomado a mal No Claro que no Y creo que me lo merecía Entonces ¿Qué pasa Nuestros hijos Nuestros hijos saben Una vara de una vara Una vara de corrección? Una vara de corrección La palabra de Dios La menciona mucho Muchos de nosotros Tenemos a Dar una cachetada Dar un Mazapanazo Dar Una palmada En la espalda En el brazo Entonces Alguien dijo Las manos Fueron Nuestras manos Fueron creadas Para acariciar A nuestros hijos Y la vara Fue creada Para disciplinar Y no podemos Disciplinar Ni en la cara Ni en el brazo Ni en ningún otro lado Por eso Dios Nos dio Unas pompis Para poder disciplinar Wow Que consejo Tan Tan hermoso Tan bonito Entonces Nosotros Tenemos que aprender Y pedirle a Dios Sabiduría Señor En que momento Tengo que disciplinar En que momento Tengo que dar Esa corrección Y como la debo de dar Con amor Con Con cariño Hola Ibe Dios te bendiga Manita Bienvenida al enlace Te mando un enorme abrazo Que Dios te bendiga Con amor Con cariño Con paciencia Con discernimiento Hay hijos Que podemos tratarlos Con la mano abierta De una manera Cariñosa De una manera suave De una manera pasible Pero hay hijos Que se les tiene que tratar Con mano cerrada Con mano dura Con mano rígida Con mano fuerte ¿Por qué? Porque si nosotros Les hablamos cariñosamente No lo entienden Tenemos que subir la voz Para que lo entiendan Una cosa es subir la voz Y otra es gritar Tenemos que pedirle al Señor Dame discernimiento Dame sabiduría Para poder hacerlo De una manera sabia Y prudente Ahora conforme nosotros Conforme nosotros Conforme nosotros Disciplinamos Vamos a empezar A dejar A este país O a este mundo ¿Verdad? Jóvenes Para bendición O jóvenes Perdón por la expresión Jóvenes Para maldición Se han dado cuenta Que a raíz De que salió Lo que es el Los derechos De los niños Los jóvenes Los adolescentes Se empezaron a destrampar Ya no hay respeto Yo le decía a mis hijos Yo me acuerdo que antes Ibas en la calle E ibas jugando Y si una persona adulta Una persona de la tercera edad Te llamaba La atención O sea Tú te sujetabas Y te callabas No le contestabas Porque simplemente Porque era una persona De la tercera edad Le merecía el respeto Lo conocieras o no A la calle ¿Verdad? Ibas caminando Los varones Y veían a una señorita Que venía con su papá Y por respeto al papá Ni se le volteaba a ver ¿Verdad? Ahora ya no Entonces Entonces Cuando Ahora Esta generación Que ya están Los derechos De los niños Que ahora hasta Los hijos Pueden demandar A los papás Que ahora Hasta Ellos pueden Ahora sí que Voltear Y retar A los papás En la calle Cuando un adulto Le llama la atención A un joven El joven Puede voltear Y le puede contestar Y hasta le puede O ha pasado ¿Verdad? Hasta le golpea Porque no hay un respeto Entonces Esta juventud Se está destruyendo Se está desbaratando Pero nosotras Amadas hermanas Amada Dama del Espíritu Santo Tú y yo Podemos marcar La diferencia Tú y yo Podemos dejar Jóvenes Podemos dejar Adolescentes Podemos dejar Niños Podemos dejar Una generación De bendición Una generación De respeto Una generación De honra Y tú y yo Podemos marcar La diferencia Amén Y decirle esta tarde Señor Así como Jocabet Que tuvo ese Cuidado Y esa protección Para Moisés Que tuvo ese Esa diligencia Para poder Saber en qué momento Y en qué lugar Dejar esa Esa ¿Cómo se llama? Arca Esa canastita Que se fuera en el río Y que obtuviera La bendición Amén Entonces De hecho La palabra de Dios En Malaquías 4 6 Si gustas ahí Acompañarme Para que tú Lo puedas ver Con tus propios Ojos Malaquías Esta palabra La verdad A mí me estremece Y yo no sé Tú Pero Pero Para mí Me sacude Malaquías 4 6 Dice así Él hará volver El corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los padres No sea que yo Venga Y hiera La tierra Con maldición Imagínate hermano Que tú empiezas Perdón Hermana Amada hermana Tú empiezas A criar a tus hijos Los crías con amor Todo lo que tú No obtuviste Se los das a ellos Les das mucho cariño Les das mucho consejo Pero Pero no hay disciplina Y entonces Dejas que Bueno Que ellos agarren su camino Que ellos Empiecen a crecer Como ellos quieran Yo ya les di consejo Que ellos Tomen la decisión Si lo toman O lo dejan Pero en el camino Algo pasa Y Se van desviando En el camino Ellos se van Haciendo Hacia otro lado De tal manera Que cuando tú Quieres Llamarles La atención Imagínate Que el joven O la señorita Volte y te diga Bueno tú ¿Qué es mi vida? ¿A ti qué te importa? Guau Que tremendo Que sacudimiento Y que Que dolor Como madre Dice De hecho Dice el libro De proverbios El hijo sabio Es Como dice Orgullo Del padre Pero el hijo necio Es vergüenza De la madre ¿Por qué? ¿Se han dado cuenta? ¿Verdad? Si es un hijo Bien portado Ay no Tu papá ¿Cómo te educa? No hombre ¿Qué ejemplo? Pero si el niño Tiene un mal testimonio ¿Qué dicen? Tu mamá Nada más Te alcahuetea Tu mamá Nada más Ahí te está Te está protegiendo Todo lo que haces Y entonces Nosotras somos Las culpables Amada Hermana Amada Dama del Espíritu Santo Tal vez Tal vez tú digas Es que mis hijos Ya se casaron Y pues ¿Cómo Corrijo ahora? Si podemos Corregir Empezar a doblar Rodilla Empezar a Clamar por ellos Y declarar Que la generación De ellos O sea Nuestros nietos Son consagrados Para Dios Son apartados Para Dios Y empezar con ellos A dar el consejo A tiempo Nosotros O aún Si tenemos Si aún no tenemos hijos Desde ahorita Podemos empezar A orar por ellos Señor Yo pongo en tus manos A mis hijos Yo te pido Señor Que desde ahora Pongas un corazón Padre de carne Pongas un corazón Moldeable Pongas un Un espíritu dispuesto Para agradar tu nombre Señor Y empezar a ir A ministrar Su corazón De nuestros nietos De nuestros hijos Aún cuando No hayan nacido Todavía Nosotras Amadas hermanas Somos las que Damos esa cobertura Así como Jocabet dio la cobertura A Moisés Así como Jocabet supo En qué momento Enviar esa canasta Como Jocabet Supo en qué Horario Y en qué río Exactamente Tenía que dejar Esa canasta Nosotras Tenemos que ser Sabias Y prudentes En qué momento Dar la corrección En qué momento Dar ese consejo En qué momento Seguir dando Esa cobertura Y en qué momento Aún quitar Esa cobertura Nosotras Somos encargadas De lo que Vamos a dejar De hecho Yo preguntaba En algún tiempo Tú sabes Tú sabes El propósito Del cual Nosotros Nos reproducimos El cual Nosotras ¿Por qué Tenemos hijos? Ah pues Nada más Para ver Si nace uno Que se parezca a mí O no Pues nada más Todos tienen Y todos hay que tener hijos No amada hermana El propósito De que tú y yo Tengamos hijos Es para enseñarles La palabra de Dios Que hay un Dios Todopoderoso Que hay un Jesucristo Que vino a morir En la cruz del Calvario Por nosotros Y que eso Ese tesoro Esa enseñanza Ellos la lleven A sus hijos Y a los hijos De sus hijos Porque mi generación Nuestra generación Llegará el tiempo Que ya no esté Llegará el tiempo Que esa generación Sea desterrada Pero entonces Quedarán nuestros hijos Que enseñarán La palabra A sus hijos Y a los hijos De sus hijos Y así Seguirá Siendo transmitida La palabra A cada persona A cada generación Ese es el propósito De que tú y yo Tengamos hijos Por eso El Señor Por eso El Padre Le dice A Danieva Multiplicados Por eso Cuando es destruida La tierra Y después Está Noé Con sus Que eran Tres hijos Sus tres nueras Su esposa Una vez más El Señor Les da esa orden Multiplicados Y fructificados Para que mi palabra Para que mi reino Sea extendido Pero entonces Que reino Vamos a dejar Amada hermana Que Que hijos Vamos a dejar Hijos entregados Hijos consagrados O hijos rebeldes Y con tomases Que merezcan la muerte Como lo hacía así En la ley Es el tiempo De decir Papá Si me equivoqué Con mis hijos Ayúdame a corregir Con mis nietos Señor Señor Si aún no tengo hijos Desde ahora Yo pongo a mis hijos En tus manos Y te pido Gracia y sabiduría Para poder guiarlos Señor Es una mujer Sabia y prudente Para poder Armar esa canastita Y mandarle En ese río Para que tu nombre Siga siendo Proclamado Entonces Hermana La palabra De esta noche Es Que cobertura Estás dando Que cobertura Tú y yo Como mujeres Como madres Que cobertura Estamos dando A nuestros hijos Y que cobertura Estamos dejando El Señor Tiene Cosas maravillosas Para nosotros Y para nuestros hijos Nunca es tarde Para tener Esa bendición Sobre nuestros hijos Así estén casados Así estén grandes Tú sigue Clamando tu victoria Tú sigue Clamando Esa bendición Tú sigue No sé Desgarrando Tu corazón Muchas mujeres Decimos Es que mi hijo Me odia Es que mi hijo Me insulta Es que mi hijo Me avienta las cosas Es que lo permitimos A veces desde pequeñitos Y el hijo Nos aventaba el plato Nos aventaba el carrito Y ay que chistoso Y le aplaudíamos Ay es que mi hijo Dijo una grosería Que chistoso Se ve Ni la dice bien Pero ay que bonito Y ahí lo aplaudíamos Desde ahí Nos equivocamos Y ahora que están grandes Nos lamentamos Por no haber Corregido A tiempo Entonces hoy Esta noche El Señor Nos dice He aquí Yo os traeré Sanidad Y medicina Y les curaré Eso lo dice En Jeremías 33 6 Los curaré El alma Os curaré El espíritu Así es que hoy Es tiempo De que te pongas A la brecha Mujer De que te pongas En el vallado Papás Y guerremos Por nuestros hijos Padre Pongo a cada uno De mis hijos En tus manos De hecho empezábamos Con este canto Tan bonito Ahorita lo vamos A poner al final Quiero que lo escuches Este canto tan bonito Donde Está orando La hija Está ella En su tiempo De oración Y ella está pidiendo Y de repente Entra mamá Al cuarto Y le dice Ay hija No quise interrumpir Tu tiempo De oración Y entonces La hija Le dice No te preocupes Mami Ven Vamos a orar Juntas Y ambas Se bendicen Una a la otra Esa relación Es la que quiere Dios Para nosotros Con nuestros hijos Con nuestras hijas Y es tiempo De decirle Papá Estoy dispuesta Haz tu obra En mi vida Haz tu obra En mis hijos Haz tu obra En mis hijas Y que se establezca Tu voluntad Sobre nosotros Voy a pedir Que pongan Este hermoso canto Escúchalo juntamente Conmigo Y espero que sea De bendición Para ti Después del canto Permíteme orar Por ti Amén Dios yo quiero llorar Hoy yo quiero suplicar Por un ser muy especial Por mi querida mamá Solo tú sabes Señor Lo que hay en mi corazón Y aunque indigna tal vez soy Cúmpleme esta petición Bendicela oh Señor Guárdamela por favor Gracias solo a ti Por la hermosa bendición De tener a mi mamá Siempre a mi lado Mucha ayuda es para mí Por ella hoy vengo a pedir Y ya te pido perdón Bueno ha sido mi intención No he querido interrumpir Tu momento de oración Pero no pude evitar El escucharte orar Y al oír tu petición Gracias yo le doy a Dios Porque solo él sabe Cuanto oro yo por ti Siendo solo una bebé Yo te entregue a él Los años pasaron ya Y ya crecida tú estás Hermoso talento Dios A ti quiso entregar Mamá Juntas oremos hoy Juntas delante de Dios Quiero Quiero Oh mi pequeña Yo Orar también contigo Juntas Juntas Padre celestial En esta noche Señor Yo pongo en tus manos A cada una De estas mujeres A la cual está llegando Tu palabra Señor La verdad es que Algunas de nosotras Hemos hecho Esa pregunta En que he fallado En que me he equivocado Que he hecho mal Para que mis hijos Actúen de esta manera Para que mis hijos Me reprochen Para que mis hijos Me señalen Para que mis hijos Me reclamen Señor Yo te pido Que sanes el corazón De cada mujer San el corazón De cada una De estas damas Señor Que han sido Lastimadas Por sus hijos Que han sido Rechazadas Que han sido Insultadas Que han sido Señor Ofendidas Por ellos Cuanto ellas Han dicho Si yo he dado Todo Si yo he hecho Todo lo posible Si he trabajado Si me he desgastado Si me he desvelado Por darles lo mejor Y aún está la palabra De reclamo En la boca De sus hijos Padre Yo hoy bendigo A cada mujer De la iglesia Cordero y León Papá Yo bendigo La vida De cada una De ellas Señor Y te pido Que sane su alma Sana cada herida Señor Sana cada Palabra Señor Que han recibido De sus hijos En el nombre De Jesús Yo te pido Que extiendas Tu mano De poder Tu mano De sanidad De ahí donde están Les abraces Y les muestres Que tú eres Con ellas Y que aún Señor Hay un futuro Maravilloso Para sus hijos Que aún hay tiempo Aún cuando estén casados Aún cuando ya estén grandes Aún hay tiempo Que tú puedas Hacer la obra Señor En ellos Padre Yo bendigo El fruto De su vientre Yo bendigo Señor Cada Cada hijo Cada hija Que tuvieron Papá Y yo bendigo A cada nieto Que puedan tener A futuro Los que ya tengan Señor Y declaro Que tú empiezas A sanar La raíz Empiezas A sanar La matriz En el nombre De Jesús Padre Veremos jóvenes Quebrantados Veremos Veremos hijos Contrictos Y humillados Delante de ti Veremos hijos Que reconozcan Que reconozcan Sus errores Y aún Pidan Perdón A sus A sus mamás Por esas acciones Por esas actitudes Papá Lo creo En el nombre De Jesús Yo les bendigo Papá Y les abrazo Señor Y declaro Que empezaremos Mi Dios A una vida De gloria En gloria Y de victoria En victoria Y cada lágrima Que ha Señor Regado Cada una De tus hijas Padre Tú les estarás Recompensando Con bendición Papá Gracias Gracias Te doy En el nombre De tu amado Hijo Y declaro Que la palabra Queda sellada En sus corazones Señor Gracias Te doy En el nombre De Jesús Padre Amén Y amén Dios se bendiga Hermana Hermana Gracias Por acompañarnos Esta noche De todo mi corazón Espero que haya sido De bendición Para tu vida Y déjanos Ahí un mensajito Déjanos Ahí un saludo De que fue De bendición Para ti Que tema Te gustaría Que viéramos Y que la paz Del Señor Sea sobre tu vida Amén Descansa Que Dios bendiga Tu mesa Esta noche Para poder Cenar con tu familia Dios se bendiga Naomi Bienvenida Mi niña Dios se bendiga Espero puedas Ver la predicación Desde un principio Dicenle Grandes cosas Para ti Mi niña Para tus pequeñas Te mando Un enorme abrazo Amadas Damas Del Espíritu Santo Les abrazo En el amor De Cristo Les bendigo Y espero Verlas Muy pronto Dios les bendiga Hermosas Hasta luego Descansen Bye Bye